Para el joven beisbolista reinozense Dallas Alexis Martínez, la vida dio un giro de 360 grados. Porque de pasar de las sucursales de los Broncos de Reynosa, ahora es jugador de los Yankees de Nueva York. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Bien, nervioso un poco por lo que me pasó, pero vamos reflexionando, vamos tomando las cosas con calma y pues seguir trabajando. Es esta noticia la que lo mantiene con una sonrisa en la cara, pero además pensando en este gran logro. Sí, claro, ya lo pudimos pensar un poquito, yo nunca pensé que iba a llegar a esto, lo miraba por la tele nada nomás, pero pues ya gracias a Dios se dio esto, el contrato, y pues echarle ganas para algún día estar jugando en el Yankee Stadium. Por el momento, su primer paso está en el Caribe, y en un máximo de tres años, se ve jugando en el primer equipo de los mulos de Manhattan. Voy a República Dominicana ocho meses a trabajar, de ahí depende de mí, y luego si los managers creen que estoy listo, me mandan para Estados Unidos. En tres años máximo estar raguñando ya al equipo de Yankees, al máximo yo me doy tres años y seguí trabajando, me quedan, pues el contrato que tenemos fue por cuatro años, pero yo en tres años. Pero una cosa es esencial para este joven, nunca olvidar cuáles son sus raíces. Sí, claro, claro, nunca olvidar de dónde vienes, nunca voy a olvidar de dónde salí, de dónde vengo. Y le gusta que la gente lo conozca, y además le encantaría jugar con su paisano Jaime García. No, pues está bien, está bien que la gente me conozca, que siempre voy a ser un muchacho trabajador, trabajador disciplinado. Pues compartir, no sé, por un lado estoy pichando mi paisano Jaime García y por otro esté yo, con Yankees, él con San Luis. Y siempre me ha reflejado en eso, que algún día estaré con ellos ahí, no sé, sentado al lado. Ya por último, le mando un cordial saludo a todo Tamaulipas. Y nada más un saludito ahí a toda la gente, y un saludito a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Con imágenes de Isaac Castro, Eder Rodríguez, Azteca Deportes.